...tenido este equipo, seguramente que intentará mantener este ritmo para conseguir el título de Liga esta misma temporada. Ser el América el que ponga en movimiento el balón, arranca el partido. Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace. ¡A volar esa pelota! ¡Buena de... ...finición pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita. ¡Un error Garrafal! Sánchez. Corta bien esa pelota. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Desde ahí... ¡Uy! Era complicado. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos? ¡Todo pelota en la barrida! ¡Uribe! ¡Jair Pereira! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil es que le lleve! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Buena definición pero se le escapa! El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Rodolfo Pizarro. ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Uh! ¡Mucha ambición en ese disparo! Y decir que le pegó con la buena. Imagínate si le daba con la mala. La pinchaba. Me parece que se le cambiaron los botines. No creo que le pegue nunca tan mal como le pegó ahora. Ahora Paula Aguilar. Pereira. Recibe y toca de nuevo. Se acerca zona de ataque. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Este muchacho se desayunó un lince. Va directo al arco. ¡Gol hace el que acaba de clamar! Una pelota que entra en cámara lenta al arco con dramatismo incluido. Tardó una eternidad. Pero se cuela y entra para el gol. La verdad que no sé, Fernando, qué decir de este gol. Porque la pelota entra hoy despacito al arco. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Lleva la pelota a zona de peligro. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando, Diego a esa pelota. Jeremy Ménez. ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Buena pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. Puede ser un partido para cualquiera. Con el marcador empatado, cualquier cosa puede pasar. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Hernández. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Jeremy Ménez. ¡Dispara! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. ¡Va el disparo! Esa pelota rebota en el defensa. Sandoval. Le están achicando los espacios. No puede salir. Oscar Alaniz. Sandoval. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Rodolfo Pizarro. Ha perdido la pelota. Jeremy Ménez. Ahí está. Lo encontraron. Ahí se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido. Y el resultado no reflejaba lo que veíamos. Un gol que llega gracias al líder de este equipo. El capitán. Ya era hora que marcara porque lo estaba buscando. Y era el momento justo. El partido por ahora. Dos a uno. Lateral. Sandoval. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Ahora Paula Aguilar. Uribe. Uribe. Ahora Paula Aguilar. Entra en zona de peligro. Todos bien paraditos para defender el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Este chico está intratable. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Se acerca y creo peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Muy bien el arquero. Era buena. Fallaron en lo más importante. No le queda otra. Hay que seguir intentándolo. Álvarez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y se metió por ahí. De escuchar a la levanta. Sigue haciendo mérito para defender este arco enorme. Pereira. Cabezazo que se va fuera nada más. El cabezazo no había sido malo. Pero esa pelota se fue muy lejos. Orbelín Pineda. Jesús Sánchez. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahora que tienen el balón. Hay que empezar a jugar. Isaac Brizuela. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Juega el balón de vuelta. Aplaudan que este fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Y quizá lo va a molestar. Pues si tenían algo que hacer. Que se espere. Porque le quedan cuatro minutos al partido. Era una jugada que prometía. Pero la han cortado bien. Rodríguez. Aquí puede haber una oportunidad. Atinto con el pase. Bueno. Otra vez la pelota vuelve al área. En busca de un compañero. Arranca ya el segundo tiempo. Marito hasta ahora. Ha sido todo sensacional. Lo ha cobrado el árbitro. Y Chivas tiene una enorme oportunidad acá. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Controla la pelota y sigue. Se ha jugado mucho en la entrada al balón. Sale disparado. La tiene la América desde el córner. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando. Desde lo que hemos visto desde este... ¡Esperalta! No pueden sacar la pelota. Que alguien se anime. La tiene Brizuela. Lateral para los Águilas. Rodríguez. Jeremy Ménez. Uribe. Pineda. Por ahora se imponen los de atrás. Rodríguez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Muy peligroso el juego de pelota parada. Le pega el arco. A este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquilo que estaban las palomas. Para el árbitro fue falta. Para Chivas era tiro libre. Jesús Sánchez. Esa pelota que va por la banda. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Rodolfo Pizarro. De nuevo se apoya en su compañero. Posibilidad de la contraojo. Le queda todavía media hora el compromiso. Jeremy Ménez. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Uribe. Uribe. Uribe Peralta. Se acerca zona de ataque. Desde ahí. Uy, era complicado. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Ahí va, habilitado para definir. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Buscan recuperarla, levantan la presión. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? La tiene Brizuela. Ahí va la pelota y el arquero. Este arquero es valiente. Sale bien. Es extraordinaria la atajada. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Uribe en tres zonas de peligro. Más atrás del centro y es bueno. Ha estado mal. Maravilloso la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. Llueve el córner al centro del área. Jugada que no termina en nada. Ya la rechazaron fuertemente. ¡Germi Ménez! ¡Corta bien esa pelota! ¡Germi Ménez! Valor interceptado. Han completado la jugada. ¡Epa! Este es buena. Uribe. Rodríguez. Uribe Peralta. Se viene solo este largo. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y cae otro Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha a su libre. Me parece que tiene toda la razón del mundo, Fernando, porque una distracción pasa lo que pasa. Rodolfo Pizarro se van acercando, viene una oportunidad clara. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Será una enorme oportunidad para Guadalajara desde el tiro de esquina. A mover las fichas el conjunto americanista. Tiro de esquina al centro. Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Veamos otra vez ese gol. Tres a dos en la pizarra de vallas. Festival de gol. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar ahora. Y como dice Fernandito, un peluche. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Uribe. Uribe Peralta. ¡Ole, qué bien que la hizo! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha llegado bien para cortar esa pelota. ¡Ole, qué bien que la hizo! Ha perdido la pelota. Sin entrar en lo... ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol! ¡Astentos! ¡Ese es el pitazo final! Tres puntos que lo dejan ya mirando más lejos los puestos del descenso. ¡Vaya partido que ha jugado este muchacho hoy al salido como el chico de la portada! Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Se acerca zona de ataque. Muy buen balón a la espalda de la defensa.